Es productor, ¿no? Dígale que me gusta su música. ¿Es esto una advertencia? ¿O solo otro empleado del casino demandando una propina? En cualquier caso, los pelayos no piensan dejar de jugar y seguirán ganando todo lo que puedan. Y eso provocó la hostilidad de los superiores. El director del casino estaba totalmente en contra de los pelayos. Los odiaba. Un día, estaban jugando a uno o dos números y llevaban ganados alrededor de 6.000 euros en un par de horas. Y él dijo, ¿qué demonios están haciendo estos días? El casino Gran Madrid está harto de perder dinero cada noche a manos de una cuadrilla que, según creen, tiene un sistema. El director ordena a sus empleados que aprieten las tuercas. Nos querían poner nerviosos. Nos metieron mucha presión, aumentando la vigilancia y poniendo gorilas a nuestras espaldas. El equipo mantiene la calma y eso lleva al director a alterar el propio juego. Y empezaron a decir, si hacemos girar la rueda y la bola más rápidamente, ¿les fastidiaremos el plan? Yo dije que no lo sabía, pero dieron orden de hacer girar las ruletas a más velocidad, aunque al parecer Gonzalo dijo que era mejor para ellos. La dirección del casino prueba entonces una nueva táctica. Solían cambiar las ruletas de la mesa 1 a la mesa 3 y de la mesa 3 a la 4 para que las ruedas se fueran moviendo. Pero los pelayos están también preparados para este movimiento. Enseguida la detectábamos y sabíamos dónde estaba cada ruleta. Controlaban las ruletas, fijándose en pequeñas marcas que apuntaban en sus libros. Cierta ruleta tenía cierta marca en tal lugar y la otra en otro. Es muy importante para un jugador de ruleta profesional, de ruleta sesgada, saber que una ruleta es siempre la misma, porque has estudiado precisamente esa ruleta. Llegábamos al casino, observábamos las ruletas y enseguida lo sabíamos. La ruleta número 5 está ahora en la mesa número 2. Y pronto estábamos apostando como si no hubiera pasado nada. Aunque el cambio de la ruleta resultó un fracaso, acabó dando ciertas pistas al casino de lo que los pelayos estaban realmente haciendo. La disposición de las ruletas sobre las mesas no tenía nada que ver, aunque las colocaran sobre una mesa de café. Querían jugar en esa ruleta determinada. La guerra abierta está ya declarada entre los pelayos y el único casino de Madrid. Y el casino da su último paso. Las cosas estaban ya muy... Ya muy tensas y antes después iba a ocurrir. Si acaba sucediendo, los pelayos ya pueden despedirse de su buena fortuna. Nos prohibieron la entrada cuatro o cinco veces. Indignado, Gonzalo recurre a la comisión reguladora del juego. La comisión sentencia que el casino no puede prohibir la entrada al grupo, pero no hace nada para que su dictamen se cumpla. El tribunal dice, déjenles jugar. El casino responde, por supuesto, pero no cambia absolutamente nada. El casino no se echa y el tribunal no hace nada para impedirlo. En Madrid solo hay un casino. Las autoridades, los policías del juego, lo visitan todas las noches y cenan allí, en el mismo casino. Se hacen amigos de la dirección del casino, que así protege su propia situación. El casino al final acaba permitiéndoles la entrada. Pero Gonzalo se indigna al saber que la comisión es incapaz de castigar a nadie por infringir sus normas. Tal vez yo era demasiado joven o tenía demasiada confianza en el funcionamiento de un país democrático. Y no me esperaba este tipo de problema. El problema no hace más que empeorar. Y mucho. Cuando lo hace, Gonzalo está preparado para mantenerse firme. Perdone, señor. Señor Pelayo, tenemos que pedirle que abandone el casino. Pero me va muy bien en esta mesa. ¿Por qué iba a querer marcharme? Palabras valientes. Pero no significarán mucho si de pronto el casino convirtiera el juego de la ruleta en un deporte de contacto. Madrid, España. Noviembre de 1992. Una familia de jugadores de ruleta lleva ya un año llevándose el equivalente de decenas de miles de euros a la semana del casino Gran Madrid. Hasta ahora han ganado unos 800.000 euros en total. Durante meses, Gonzalo García Pelayo ha investigado meticulosamente un sistema basado en el análisis computerizado de decenas de miles de jugadas de ruleta. Ahora, él y su equipo han perfeccionado un sistema secreto que les permite determinar el sesgo de la rueda de una ruleta y elegir los números ganadores. Pero los jefes del casino están contraatacando. Eran malos y definitivamente estaban dispuestos a hacer todo lo que pudieran para perjudicar a los Pelayos. La propia dirección del casino dirige ahora el ataque. Señor Pelayo, aquí no hay nada que discutir. Debe abandonar el casino. ¿Por qué razón? Señor, no tenemos que tener una razón. Que simplemente decían que ellos no tenían que dar razones y que fuésemos a la delegación de gobierno si teníamos que plantear alguna... Tengo todo el derecho a estar aquí. Pregunten a la comisión. Señor, tiene que abandonar el casino ahora mismo. Se enfrentaron a nosotros no solo por el dinero, sino como un toro se enfrenta a otro, por una cuestión de orgullo. Nosotros queríamos el dinero, no el orgullo. ¿Me va a echar a la calle? Le estoy pidiendo que cobre sus fichas y abandone el casino. ¿Quiere que me vaya? Pues tendrá que echarme. Hacedlo. No pueden hacer esto. Están infringiendo la ley. No pueden hacerlo. Pregunten a la comisión. ¿Así es como tratan a los ganadores? ¿Así los tratan? ¡Infringen la ley! Si alguien no está haciendo trampas, ¿por qué lo echan? ¿Por qué está ganando? Creo que el casino manejó la situación de una manera muy poco profesional. Gonzalo vuelve a recurrir a la comisión que dictamina que el casino debe permitir a los pelayos jugar en sus ruletas. El casino responde con una nueva táctica. Manipular las piezas interiores de la rueda intercambiando los núcleos interiores de las ruletas. Eso, naturalmente, cambiaría por completo el sesgo. Pero eso es hacer trampas. Trampa o no, aquello detuvo en seco la carrera de los pelayos. Sin poder determinar el sesgo de las ruletas, su lucrativo negocio en Madrid tocaba a fin. Creo que en Madrid ganamos alrededor de 150 millones de pesetas, que serían actualmente casi un millón de euros. Y, sin embargo, aún hay muchos millones que ganar en otros casinos de todo el mundo. Era momento de ampliar el negocio, en definitiva, como cualquier empresa. El sistema está muy consolidado y que, evidentemente, va a funcionar igual en cualquier otro sitio. La familia recorre entonces las principales ciudades europeas. El equipo está en Áfsterdam, en el casino más ajetreado de Europa. Y los pelayos se están divirtiendo. Llevaban una muy buena vida cuando jugaban en los casinos, ganaban mucho dinero y viajaban continuamente. Realmente llevaban una vida fantástica. En sus primeros cuatro meses en Áfsterdam, ganaron más de 300.000 euros. Entonces el casino hace una llamada a Madrid y acaba cambiando todas las ruedas de sus ruletas. Tardaba poco en que no detectaran, porque el Madrid además había confirmado efectivamente que era un juego del personal. Se volvieron a trasladar, llegando a los sitios un paso por detrás de su reputación. Hace falta el pasaporte o el carnet de identidad para entrar por la puerta. Pero en cuanto lo muestres, van a saber quién eres y van a terminar echándote. En Vina lograron su propio récord de ganancias en una sola noche, casi 90.000 euros. Pero pronto serán descubiertos y tendrán que marcharse. En Copenhague apenas pudieron jugar. En Copenhague jugamos unas tres horas. Ganamos unos 18.000 euros y nos echaron. Durante muchos meses a lo largo de Europa y más allá, ganan y ganan y les invitan a marcharse. Tiene que sentar horrible tener algo tan bueno que no puedes utilizar. La presión va en aumento. Algunos miembros del equipo no podían ya soportar semejante presión de ser expulsados de todas partes. Es una dura forma de vivir, una profesión muy dura. Para la primavera de 1994, Guillermo y Marcos estaban exhaustos de tanto viajar y dispuestos a volver a la universidad. Pero Gonzalo no tiene intención de rendirse. Su sistema de apuestas en la ruleta está funcionando perfectamente. Lo que necesita es un lugar donde utilizarlo. Pero, ¿dónde? Los miembros del equipo habían sido expulsados de los casinos de todo el continente europeo. Quedaba una última frontera. Un lugar donde aún no les conocen. Yo quería ir a Las Vegas. Es el centro internacional del juego. Debía intentar ganar allí. Las Vegas es la meca de los jugadores. Pues ya, si queda algún sitio donde hay que practicarse en Las Vegas, claro, ¿no? El grupo que parte para Las Vegas es pequeño pero entusiasta. Era solo mi familia. Iván, Vanessa y mi esposa Carmen. Volando a Las Vegas, si miras por la ventanilla del avión, no ves más que desierto. Y, de repente, la luz. Muchísima luz y mucho movimiento. Y eso significa dinero. Pero vencer a Las Vegas con su sistema va a ser mucho más difícil. Los jugadores de ruletas sesgadas son más populares en Europa que en los Estados Unidos por un par de razones. La primera es que allí tienen ruleta de un único cero simple. Lo que reduce la ventaja de la banca a la mitad con respecto a las ruletas norteamericanas. Tradicionalmente, las ruletas europeas tienen números del 1 al 36 más un cero verde. Una ruleta americana tiene números del 1 al 36 más un cero verde más un doble cero. Esta casilla extra de la rueda norteamericana, el doble cero, reduce extraordinariamente las probabilidades de ganar de los pelayos. La ventaja de la casa a causa del doble cero es de alrededor del 5,25%, mientras que en las ruletas europeas, con el cero simple, no es más que del 2,7%. Para vencer esas probabilidades adversas y ganar en Las Vegas, los pelayos deben encontrar ruletas con sesgos aún más acentuados que los habituales. Una vez halladas las ruedas adecuadas, el siguiente desafío es ser capaz de jugar en ellas sin que los cojan. La primera decisión de Gonzalo es mantener las apuestas bajas. Si ganas demasiado en Las Vegas, es imposible salir de allí sin presiones. Podían haber puesto más dinero sobre la mesa y haber ganado mucho más, pero les hubieran descubierto. Pero en Las Vegas hacen algo más que expulsar a un jugador que tiene un sistema. Lo incluyen en la publicación favorita de los casinos. El libro Griffin, una compilación de la agencia de detectives Griffin. Si su cara termina aquí, mejor será que se busque otro lugar donde jugar. No te puse a regar. En un momento que no lo hagas bien, no hay nada que te vayan a parar. Con lo cual, o cuidas eso o estás perdido. Gonzalo desarrolla una estrategia para mantener un perfil bajo y colarse por la seguridad de los casinos de Las Vegas. El mayor problema que hay para trabajar en Las Vegas es que son los mejores profesionales del mundo. El de vigilancia es mucho mayor y los sistemas son mucho más grandes. En Las Vegas cambiamos un poco nuestra actitud en el casino. Intentaron mezclarse con el resto de los jugadores aficionados. Para ser como el resto de la gente. Nos convertimos en turistas. Entre comillas disfrazados. Un día llevamos vestidos de una manera, otra de otra, otra, con diferentes acentos. Buscábamos la manera de que nos identificasen. También estudiaron a los empleados, desde los jefes de turno hasta los clubieres. Era una cuestión de estar mirando mucho, sabiendo lo que hay que mirar. Ver efectivamente. Eso, con la experiencia que teníamos, era fácil verlo. Quién estaba mirando al techo del tiempo, era todo igual. O quién estaba realmente vigilando lo que pasaba. Y registraron todos los cambios de turno para evitar tener que jugar ante los mismos empleados. Veían muy pocas veces. A la misma persona, me refiero. Y ellos, lógicamente, no sabían que éramos un grupo. Con unos pequeños ajustes, Gonzalo adapta fácilmente su sistema a los casinos de primera división de Las Vegas. Durante tres meses, los pelayos vencen a las ruletas de la ciudad del juego y no tienen problemas. Y justo cuando se disponían a regresar a Madrid... ¿Está dispuesto a mandarme a casa contento, señor? Gonzalo quiere que su última noche en Las Vegas sea una ocasión verdaderamente grande. Agosto de 1994. La principal familia española de jugadores profesionales, los pelayos, está pasando su última noche en Las Vegas. El grupo ha estudiado una serie de ruedas de ruleta, ha averiguado el sesgo de cada una de ellas... ...y ha pasado aquí un largo y muy provechoso verano. Pero antes de volver a su casa en Madrid, Gonzalo García Pelayo quiere salir a todo trapo... ...para vivir una nueva victoria sobre los mejores y más duros casinos del mundo. ¿Está dispuesto a mandarme a casa contento? Sí, claro. Después de tres meses de jugar sin descanso... ...pasaba toda la noche jugando... ...cuando amanecía, estaba muy cansado. A las seis de la mañana está ganando. Su sistema apunta a dos números muy fuertes. Mi padre estaba jugando a dos números, 31 y el 8. Y en medio había un número que es el 19, que era un número muy malo. O sea, sin duda era un número muy malo. 19 ganado. El 19, el número con menos probabilidades de salir, según el programa informático de Gonzalo. Nunca jugaba al 19, siempre lo hacía al 31 y al 8. Ese debe ser el peor número de la ruleta. ¡No va más! 19 otra vez. Alguien por ahí arriba le debe gustar el 19. ¡Qué demonios! Esta es una buena rueda. Sabemos que es buena. Tiene que salir pronto. Más le vale. Desafié a la bola, al destino. No me podía permitir que volviera a salir el 19 en el siguiente lanzamiento. Sorprendentemente, todo lo que Gonzalo ha ganado esta noche lo está perdiendo a causa del peor número de la rueda, cuyo casillero se encuentra entre los dos mejores. Y estaba muy estresado, muy alterado mi padre. Y dijo, bueno, ya, como salga, es que no voy a poder aguantar más. Otra vez 19. Es ganador de nuevo. Papá, papá, ¿estás bien? Blanca, 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 absolutamente, bueno, como muerto, meses, no es usted. Sabía que estaban juntos. Apuesto a que forman equipo. Ya te lo dije. Miremos la parte buena. Es una forma de dejar el hábito del juego. Papá, papá. ¡Help! Se llevan a Gonzalo a la enfermería. Creo que fue producto del estrés de meses, e incluso de hasta años luchando contra los casinos. Al final, no pudo más. Lo que parecía ser un ataque al corazón resultó ser un colapso provocado por el estrés y el cansancio. El ataque al estrés fue bastante serio, tanto en el momento como la secura que luego dejó. Mi padre estuvo como año y medio medicándose. La continua presión de tener que ganar sin que los descubrieran acabó pasándole factura. Fue algo psicológico. El juego suponía una dura lucha. Necesitaba relajarme más, bajar el pistón, rebajar el ritmo de toda mi vida. No solo de la vida de juego, sino de todo lo demás. Necesitaba tranquilizarme. Necesitaba tranquilizarme. Y... calma. Gonzalo y su familia deciden conjuntamente hacerlo impensable. Dejar la ruleta. Éramos pioneros. Era un reto, era algo que nunca nadie había hecho. Con lo cual hicimos la gran fortuna de una malventa de un máster de un programa de animales en Kenia. Todo absolutamente extrañísimo. Creo que ganamos unos 200 millones de pesetas. Alrededor de un millón 200 mil euros. Y hablo de beneficios netos. Pero para los pelayos el dinero nunca fue lo más importante. Lo que importaba era salir del casino como una familia, sabiendo que su sistema había vuelto a hallar el secreto de otra rueda de ruleta. La cuestión no es cuánto ganamos, sino cómo lo ganamos. Alrededor de un millón% de colores. Gracias.